Muy buenos días a todos, muy buenos días muy especiales para ti, Luis Gallardo. Mil gracias por esta iniciativa tan bonita que has organizado. Buenos días a las miles de personas que estáis conectados al World Happiness Fest, un evento interesante, un evento muy necesario en el momento actual que estamos viviendo y que va a proporcionar tranquilidad, paz y positivismo. Me llamo Juana Erice, soy una persona que soy una absoluta apasionada de la comunicación, toda mi trayectoria profesional ha girado alrededor de la comunicación, mi especialidad es la comunicación en momentos complejos, y luego también soy una absoluta apasionada de las personas, y me gustaría trasladaros un mensaje de tranquilidad, un mensaje de paz y un mensaje lleno de positivismo. Estoy segura de que si alguien nos hubiera preguntado hace dos meses y nos hubiera dicho que el mundo iba a cambiar y que el mundo se iba a parar, no lo hubiéramos creído. Estoy segura de que si alguien nos hubiera dicho que de repente todos íbamos a tener que suspender nuestras actividades profesionales, íbamos a tener que quedarnos en casa, no lo hubiéramos creído. Y si nos hubieran dicho que iba a haber una pandemia a nivel global, que se iba a extender a una velocidad vertiginosa, nos hubiéramos reído. Pero es una realidad. Estamos en un momento difícil, estamos en un momento complejo, estamos en un momento muy nuevo para todos nosotros, que nos ha hecho pasar una serie de etapas que han pasado desde la incredulidad, pasando por el miedo, hasta la aceptación. Y ahora es el momento en que todos vemos lo mejor de nosotros mismos. Yo he estado reflexionando a lo largo de estos días y me he dado cuenta de que, aunque parezca una paradoja, la situación que estamos viviendo nos está dando cosas también positivas. Y una de las cosas que para mí son más positivas es algo que se nos escapa de las manos, que muchas veces pasa sin que nos demos cuenta y este algo tan maravilloso es tiempo. Tiempo de calidad, tiempo para reflexionar, tiempo para estar con los nuestros, tiempo para hacer las cosas mejor. Y soy consciente de que hay gente que lo está pasando muy mal, personas que tienen a sus seres queridos en hospitales, o a personas mayores que están en residencias y no pueden ir a ver. Y a todos ellos les transmito mi máximo cariño y el deseo de que todo esto pase y pase pronto. Pero vinculándonos un poco a ese tiempo del que yo decía, tenemos mucho que hacer cada uno de nosotros. Y me gustaría fijarme en tres puntos fundamentales. El primer punto fundamental que me parece es que este tiempo nos va a dar la posibilidad de estar a solas con nosotros mismos y la posibilidad de reflexionar. Y dentro de todos los parámetros que tiene nuestra vida, que tiene cosas fantásticas, quizá nos podemos hacer alguna pregunta y preguntarnos si hay algo que no está funcionando del todo bien o que no nos hace felices y aprovechar estos momentos y cambiarlo. El segundo punto que me parece muy interesante es tiempo de calidad con las personas a las que queremos, sobre todo si podemos estar a su lado. Ahora es el momento de tener grandes conversaciones, es el momento de escuchar a las personas a las que queremos, es el momento de cuidarlas, es el momento de atenderlas. Y a los que están lejos es el momento de mandarles todo nuestro cariño. El tercer punto es un punto que me parece muy importante y es que ya que el mundo se ha parado, porque se ha parado, volverá a activarse dentro de poco, esperemos que dentro de poco. Pero durante todo este proceso, hasta que se vuelva a activar, podemos pensar cada uno de nosotros cómo podemos ayudar a la gente que tenemos ya en nuestro entorno ahora y fundamentalmente también cuando el mundo vuelva a funcionar. ¿Qué es lo que tenemos que dar cada uno de nosotros y en qué podríamos aportar para que las cosas fueran mejores? Hace tiempo vi una TED Talk maravillosa que os recomiendo, protagonizada por un americano que se llama Robert Wollinger, en el que hablaba sobre cuáles son las claves para encontrar la felicidad. Es un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard. Durante 70 años siguieron la vida de varias personas de diferentes sectores económicos y sociales y llegan a unas conclusiones muy bonitas. Os animo a que veáis esa presentación, porque al final, sin desvelaros el final, habla de la importancia de los basics y de las cosas que son fundamentales. Ahora, en la situación que estamos viviendo, estamos viviendo también una vuelta a lo ordinario, una vuelta a las cosas fundamentales, una vuelta a las cosas que son importantes. Luego, quiero transmitiros mucha tranquilidad frente a la dificultad, mucha esperanza frente a la incertidumbre y mucha, mucha positividad, porque si algo estamos demostrando todas las personas, todos los países y las diferentes naciones, es que cuando sucede algo grande, sabemos alinearnos alrededor de eso, buscar soluciones, y estoy absolutamente segura de que esto se resolverá. Un beso muy grande, con todo mi cariño y un fuerte abrazo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!